Hola a todos, bienvenidos a la sala de juegos, bienvenidos a tu canal friki de Master del Universo y mucho más Y hoy tenemos esta cajita que veis aquí exclusiva de Master del Universo, versión Funko Pop Que contiene tres artículos exclusivos y que vamos a ver ahora en detalle Así que si quieres verlos al detalle, atento al vídeo, que he comentado Bueno, pues vamos a empezar cortando el plástico Esta es una caja que cogí en Poppucha hace ya mucho tiempo, ya estaba con ganas de que me llegara Sobre todo por el Funko Pop que contiene, porque los dos artículos personalmente me dan un poco más igual Que son un bolígrafo o un lapicero y un pin También hay otra caja, que es prácticamente la misma Solo que en vez de tres tiene cuatro artículos y a mayores tiene un dosificador de PET Con cabeza de estos del Universo, de BILIN Pero esta no, por lo que sea, la han reducido a tres piezas y la han quitado esa Vamos a abrirla, vamos a ver los tres artículos Pero sobre todo el que quiero que veáis es el del Funko Pop Es una versión de He-Man flojada muy guapa La caja no tiene nada, porque está todo, prácticamente es del tamaño del Funko Pop Y aquí arriba está, pues, como os digo, todo Aquí tenemos el bolígrafo, decía así, el lapicero bolígrafo De Sky Glow Y, si no me equivoco, es Glow in the Dark Si no me equivoco, tiene toda la pinta Viendo el tipo de material que he usado para el plástico, es Glow in the Dark Bueno, típico bolígrafo, ¿vale? Con cabeza de Funko Pop De Sky Glow, bastante graciosete Por lo menos es Resultor, lo usaré Y ya os digo, tiene pinta de ser Glow in the Dark Vamos, no os lo aseguro al 100%, porque aquí no lo pone Pero creo que sí, me suena haberlo visto cuando ponía las imágenes y tal Que salía la imagen esta de la imagen con la luz apagada Y esto, en Glow in the Dark Y como casi todo cuerpo es de este tipo de material Tiene pinta de que lucirá bastante Pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Un bolígrafo con una cabecita de Glow in the Dark Bueno, pues, como es el personaje que luce en la oscuridad Pues es lógico que lo hagan así, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente Que es un pin de orco Bastante chulo, la verdad No es el personaje que más me gustaría tener en pin Porque el personaje no me parece un personaje que ni fue ni fa, ¿vale? Pero el pin es bastante chulo Es muy grande, si os dais cuenta Esto sí que molaría en pins de todo el Master Universo Que fueran sacando de los personajes de la serie de dibujos armados Porque es el estilo que tiene Y los fueran sacando, pues eso En las cajas de Master Universo y tal Bueno, no estaría mal, la verdad Pero bueno, como curiosidad El pin está chulo Y uno más añadirá, por ejemplo Y aquí tenemos al... Funko Pop de He-Man Si os fijáis Es... Pertenece a la Wave Que tiene este mismo Funko Pop en versión normal Y que, si habéis estado atentos a los vídeos del canal Lo habréis podido ver también En la versión con la armadura en color dorado Aquí os dejo el vídeo Para que le echéis un vistazo Porque es la... No, el vídeo os lo voy a dejar aquí Aquí arriba Porque es la misma versión Simplemente se venía con la camiseta Y la armadura en algún color dorado Pues este, la armadura Es el color normal, como tiene que ser Pero la peculiaridad que tiene Es que es flocado Es decir, tanto el calzón Como las botas Son, pues, de terciopelo Entonces Si tienes que elegir una versión De las tres Lógicamente Esta es la... Para mí es la mejor Vamos a ver si conseguimos abrir la caja Que esa ya es otra... Otra historia Vale, ahora sí Eso, y esta caja me ha salido a precio Porque, claro No es cara Pero se le pasaba un poco por... De los 23 euros Y... A buenas al canto Bueno, la caja, como os digo Es exactamente la misma caja Que a versión normal De hecho no pone nada afuera Ni floques, ni nada Es lo único que me... Que no me mola Pero bueno Vamos a sacarlo De su sitio Y efectivamente Tenemos a He-Man Con la espada De Greyskull De la espada del poder Tenemos... Me llama la atención el cabello Parece como un tanto Tirando a pelirrojo No me suena que sea el... El color habitual Que usan para el cabello Entonces Es lo único que me tira un poco para atrás Pero lo de las botas del calzón Si bien es un detalle pequeño Puesto que no tiene mucha parte Que pueda ser flojada Más allá de eso Pero queda súper chulo El contraste entre el trocado Y el plástico normal Demulando la piel Es muy guapo La armadura pues Como en estos casos Últimamente está bastante bien pintada El tema de la cara Y las cejas Perfecto O sea, fue un copón muy chulo Lo vais a ver en los detalles Para que veáis que es Es guapísimo Pero el problema que tiene Es eso Que no... Ese cabello así anaranjado Como que me tira un poco para atrás Yo lo recordaba un poco más Más rubio, ¿no? De hecho Este sí tiene un tono un poco más naranja Que el príncipe Adam Quizá quieran diferenciarlos Por la transformación y tal El príncipe Adam Tiene un tono más rubio Y este como un poco más anaranjado Pero no así Se ve mucho más naranja Que la imagen Pero bueno Será así Y bueno Pues ahora lo que vamos a hacer Es ver en detalle Este Funko Pop Y vamos a los concursos del vídeo ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ¿Qué te ha parecido aquí El Funko Pop Sobre todo del amigo He-Man Con los otros dos complementos de la caja Ya os digo que la cajita Está bien Pero claro Si no la puedes conseguir Al precio normal Y te toca pagar las ganas Es una mierda, ¿eh? O sea Procura juntar el pedido con más cosas O hacerlo todo despacho Porque si no Esto no merece la pena El Funko Pop Sí es guapísimo, ¿eh? Si tuviera que elegir uno de los tres Elegiría este sin dudarlo Por encima del clásico Y del de la armadura dorada Pero... Pero claro Simplemente tiene flocado El calzón y las botas Entonces si consigues La versión normal Tampoco va a desmerecer Para nada en tu colección Y si tienes que elegir un He-Man Para tener entre todos Pues sería seguramente El más indicado Por la posición Por la calidad del esculpido Y por lo que representa Entonces, bueno Esa sería mi valoración Y bueno A ti que te ha parecido el vídeo Si te ha gustado Pues te animo a que dejes Un buen like Si es nuevo en el canal Pues te animo a que te suscribas Para poder ver todo lo que tenemos Y también que acceda la campanita Para no perderte ningún vídeo Que vamos subiendo Aquí te dejo más vídeos De los Master del Universo Para que les eche un vistazo De Funko Pop, por ejemplo El último que hemos subido De Skeletor De las versiones exclusivas Que tenemos Y bueno Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego